La sexta edición de los 21K de Xela se correrá el domingo 3 de noviembre, en la que se espera la participación de al menos 5.000 atletas confían sus organizadores. El medio maratón recorrerá los principales puntos de la cabecera de Quetzaltenango, para el cual hay 3.000 cupos disponibles en las categorías libre, masculina y femenina. La bolsa de premios asciende a 10.000 dólares de estos 1.700 serán para el campeón y el guatemalteco mejor clasificado en la rama masculina, mientras que 1.000 serán para la ganadora y la mejor nacional. Las inscripciones están abiertas en los bancos del sistema y tienen un costo de 125 quetzales.